Nosotros estamos preparados para ir a reclamar, nosotros estamos preparados para evitar que ellos, abusando del poder como lo saben hacer, porque yo quiero decirle algo a ustedes, este gobierno, es el gobierno de los últimos 30 años que yo he visto con más capacidad de ejercer el poder para lograr sus objetivos más grandes que yo he tenido en la República Dominicana. Aquí, cuando ellos toman una idea, ellos la aplican. Si tienen que gastar todo el dinero del edario público, del presupuesto nacional, para lograrlo, lo hacen. Y lo hacen de forma despiadada, pero lo hacen también de forma abierta. No le importa que lo vean. Por eso tú ves que son capaces de meter camiones con propaganda política de candidatos del gobierno, del presidente Luis Abinader, en los cuarteles. Y no le importa, eso está en la vista de todo el mundo. Y no se hace las cosas. Yo me recuerdo que el gobierno de Danilo Medina, el gobierno pasado, siendo Roberto Rosario.